Todos somos ilegales Todos somos ilegales Todos somos ilegales No border no nation stand Deportation Todos somos ilegales No border no nation stand Stop deportation Todos somos ilegales Solidarité avec les sons papiers Todos somos ilegales Solidarité avec les sons papiers Todos somos ilegales Todos somos ilegales Todos somos ilegales No border no nation stand Stop deportation Todos somos ilegales Solidarité avec les sons papiers Todos somos ilegales Solidarité avec les sons papiers Todos somos ilegales Todas 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 somos ilegales No border no nation stand Stop deportation Todas somos ilegales Todos somos ilegales Todos somos ilegales Sua libertad, con el son en papi Todos somos ilegales Todos somos ilegales